English Winter Camp o en español Campamento de Inglés de Invierno 2023 es el nombre del actual programa de reforzamiento del idioma anglosajón en la comuna de Punta Arenas que tiene a más de 100 estudiantes inscritos desde quinto básico a cuarto medio. La verdad me gustó mucho porque es una forma dinámica de aprender ya que convives y hacen diferentes actividades para que uno lo implemente en el día a día. La verdad me ayuda mucho con mi técnico porque el turismo está apegado al inglés y es una herramienta muy útil que voy a ocupar en la vida. Es muy bacán porque nos sirve día a día ya que esta ciudad es muy turística y nos sirve para no sé si vienen extranjeros, les podamos dar direcciones o cosas así. Para mí ha sido una grata experiencia, he socializado con gente de varios colegios Creo que puede impulsar el interés que puede haber por el inglés. Se crea un ambiente bastante bonito, uno puede conocer a varias personas y a la vez también practicar su inglés o aprender nuevas cosas y que te sirven para varias cosas también para la vida. Una actividad que invita a los jóvenes a profundizar en el idioma extranjero. Las actividades se desarrollan durante esta semana en el Liceo de Sara Brown hubo un proceso de inscripción previo, de difusión a cargo de la Secretaría Regional Ministerial de Educación se invitaron a todas las escuelas subvencionadas, escuelas también, escuelas públicas aquí hay diversidad también de estudiantes y están todos muy interesados. La alimentación está a cargo de Junaep y por primera vez de forma presencial pudieron participar los estudiantes de básica. Y en esta oportunidad es la primera vez también que realizamos de forma presencial los campamentos con los estudiantes de educación básica claramente tiene una relevancia sobre todo en nuestra región por el tema del turismo, sobre todo la importancia de que los alumnos puedan aprender reforzar lo que ya saben. Lamentablemente para esta instancia no fueron parte los estudiantes de otras provincias de Magallanes Ser parte de este campamento es gratuito y hay dos versiones de él este, el Winter Camp y el Summer Camp presupuestado para verano en el mes de diciembre